Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. ¿Dónde están? Ay, Dios, que están. Pero allí están los... Vamos, que voy a quedar en mi... Es que estás tú quemado a alguien, chavales. Me pesa demasiado la tierra, ¿eh? Hacemos el... ¡Ahí el fo...! ¿Dónde está la skin? Joder, que más se ve la skin en play, ¿no? A ver si se ve topixelada, tío. A ver. ¡Oh, Dios! Que no me puedo inclinar. ¡Eh, helicóptero! Ahí no me voy a confiar, ¿eh? Que estoy... ¿Dónde estás? Es un arranque, ¿eh? No me puedo confiar. Venga, ¿por qué defender aquí arriba? Es una tontería. ¿Por qué reforzar las hatches? Es una tontería. ¡No te parás! ¿Eso es una persona? Sí, sí, sí. Creo que aquí cada uno ataca por donde le sale del pie. Vale, recordadme no volverme a quejar de mis compañeros en PC. ¿Es una melusi? Sí, sí, sí. ¡Buah, buah! Te lo mato, ¿eh? Que soy buenísimo, mira. Bueno, igual no soy tan bueno. ¡Buah! Es que soy buenísimo en este juego. O sea, ¿qué hago en PC, tío? Yo debería estar aquí. ¡Buah! ¿Os pensáis que poniéndome challenge... No voy a dejar de... Voy a dejar... ¿Por qué defienden aquí, tío? Pero... ¡Bueno, mira, güey! ¡Ay, daño! Bueno, cuando te conectas a esta PS4 no desconfiguras nada. O sea, te puedes poner lo que quieras y al otro no se lo desconfigurará. ¡Ah! Me podría haber puesto los élites. ¡Van a encontrar una bomba! ¡Van a ir a la posición y desactivenla! ¡Van a ir a la posición y desactivenla! ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! ¡Mira, mira, mira! ¡El FOB! ¡Soy buenísimo, mira! ¡Buah, mira! ¡Soy buenísimo! ¡Joder, más! ¡Lo que acabo de ver! ¡Lo que acabo de ver! ¡Mejor no digo nada! ¡Cuidado, qué malo soy! Qué malo soy. Me meto, me meto con un zanco estirador. No hay nadie en la bomba. Joder, pero ahí no es cada una máscada, eh. No, no. ¡Joder! ¡Jean! ¡Mato! ¡Dáje! ¿Dónde estoy? ¡Mira! ¡Jean! ¡No! ¡No! ¡Solo queda un agente del equipo obligado! ¡Queda uno de los enemigos! ¿Qué es esto, tío? No, las partidas de play no son así. A mí no me engañéis. Esto es una que ha tocado así de rara, ¿no? ¿Eh? ¿Tú? Deja aquí, cabrón. No hay chat. Hay que comunicarse. Hay que comunicarse como puedo. Queda trampilla y juérate por el... ¿Sí? Clasifica mi cuenta. No, no, déjate. Sí, la mía. Yo tengo cuenta en play. La tengo también sin clasificar. Este camo me encantaba. Lo tenía yo también. Mira, mira, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar esto. Vale, mira, la Jean. Yo me tengo que alejar de esta persona, ¿eh? Es que no llevo humos. Bueno, confío. Pero, ¿qué rendirse? Madre mía, tío. ¡Qué malo soy! ¡Ay, ay, ay! A ver, tardo la vida en apuntar. ¡Ay, por Dios! A ver, no me quiero rendir. Para. ¡No, está ahí tras de mí, chicos! Perderemos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Los cepos impuestos en mitad de la nada, tío. Esto es... A ver, si acabamos ya. Hago respawn, en plan... Tío, aquí no refuerza nadie, en plan... Es como si fuese una casual. Ahora entiendo por qué David no conseguía salir del rango en el que estuvo al principio. Vigilen a los hostiles. Intentarán desarmar las bombas. Vale. Ahí va. Con el aim que he tenido con el Kaid, estás tú que mato yo a alguien de respawn. Ahí, he roto la cámara. Viene, viene. ¡Oh, mamá! De locos. De locos. De locos, tú. Este PC no me sale, ¿eh? Vale, voy, que hay una aquí a la izquierda. ¡Ay, no, no, no! Llevo hacks. ¿Hay uno ahí? Ah, no, no. Vale, vamos para arriba. De loco, ¿eh? Y encima estoy en Play, ¿eh? Que en Xbox, aún con el mando... Pues yo que sé, de las veces que me hacéis cogerlo en PC y tal, me defiendo. Pero en... Aquí es que no... No... Con el de Play no me entero de nada. A ver, Lesion. ¿Qué estás vigilando, tío? ¿Por qué estás todo abierto? No hay uno abajo. ¡Ah! ¡No! Le he dado a todos menos al Thermite. Pero que ha bricheado. Ah, que no ha bricheado esto. Sí, 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 sí. Le han detectado. Pero... Mierda. No. Nada, tío. Que ha bricheado, tío. ¿Qué hacen? O sea, bueno. O sea, a ver. Bueno, claro, es que esto no es como... Es que... Es que, claro. Están haciendo cosas raras. Es que este juego, si no sabes atacar... Es que en el fondo es un juego muy difícil para la gente... Bueno, nueva. ¿Qué nivel tiene este Thermite? Sí, es nuevo. Es un juego bastante complicado en el fondo. Pero para aprender a jugar es súper difícil. ¿Qué pasa con los alfas? Vamos a abrirlos ahora mismo. No, no. Ha bricheado la hatch. Ha bricheado la hatch en Thermite. Hay tres cámaras en punto. Sí, hay tres cámaras de Valkyrie en punto. ¡Ja, ja, ja, ja! Están las tres cámaras de la misma bomba. ¿Aquí hay drops de alfapacks? No, aquí solo da amuletos. Oh, me dobló la espalda. ¡Mama, mama! Que se ha hecho a dos, tío. Es que así no voy a poder matar con la torreta. ¡Mama! ¡Joder! Voy, que yo también quiero. Pues está aquí. Me quita el MVP en el último momento porque se hace el full team. Madre, madre, los frames. ¡Los frames, loco! Aquí sí que se notan, ¿eh? Smoke, FMG, pistola. Nuevo meta, ¿eh? Esto juega con teclado de platón. Gracias por ver el video.